¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor y vamos a echar un choque abismal que creo que no lo he traído nunca al canal y... y es un modo bastante divertido, porque como te tocan héroes totalmente aleatorios igual sabes manejarlos e igual no, así que vamos a ver que toca Bueno, Illumia, personaje con el que no he jugado nunca, así que... ojito Vale, vamos al lío con Illumia, ya tenemos a Liester, Butterfly y Illumia hacen K y Valhain, ellos tienen a Maloch malos, solo me lo he encontrado dos veces en partida con esta, tres Grag, Scud, Athenka e Illumia Vale, pillamos poder de habilidad y vamos a comprar también dos de estos para no quedarnos sin mana, luego lo vendemos nos subimos primera y segunda a ver como es el lanzamiento esta es la que empuja hacia atrás y esta es la que lanza la especie de nova esa que hace daño, vale me hace mucha gracia como anda Illumia, mírala ahí, súper recta con los brazos súper tiesos para abajo a ver hay que llevar cuidado con Grag hay, justo lo que estaba diciendo bueno bueno ay, me he subido la segunda mierda, tú ves, si es que no estoy no estoy a lo que estoy, va todo el mundo con curación también ¿qué? flasheate no, salió mal el flash salió mal el flash, no sé por qué me he quedado ahí clavado con el flash alguien me ha tenido que retener o lo que sea porque sí, 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 mira, el flash se ha gastado pero, pero tú, el joystick, pero he palma a ver, a ver, a ver que me aclare yo con este personaje tú, que no me aclaro yo mucho vale, nos tienen aquí bajo torre bien jodidos tú y este tú y ese que se mete y se va tan tranquilo, míralo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no estoy acostumbrado a tener tan poca movilidad bueno 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 te vas espérate que ya tengo yo la ulti la voy a lanzar ahí ¿qué? ¿será perra angana? ¿será perra? nos ha matado con la primera, tú nosotros con la última hemos matado a alguien, eh me da a mí no sé adjena ahora mismo a Maloch puede ser, creo que sí pero el caso es que hemos matado a alguien a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver vamos a tranquilizarnos voy a hacer eso vale, pues ya limpia esta a ver y la engancha tú tú que mal me va el joystick ¿estáis viendo las cosas raras que está haciendo? mira, mira, mira ahora están todos aquí peleándose, tío y yo no puedo entrar porque estaba el joystick haciéndome ahí unos extraños ojo este ay, qué pena que no tenga la ulti tú vamos vamos ahí va la ulti oh muere sí señor sí señor vale, vale, vale ya le vamos bueno, te iba a decir pillando el truco pero no, pero más o menos controlando un poquillo que no ha llegado este no me lo creo y me da el gancho a mí y me da el gancho a mí, tío con todos los que habían ahí me da a mí ay, maldito crack, tío está muy guapa la ulti de maloche ojo que se lo carga la torre no me creo todavía que me haya dado el gancho a mí ahí con todos los que estábamos tú justo me iba a tirar el flash vamos rápido bueno, rápido todo lo rápido que va la estirada esta vale, ahora tendré que vender los uff, madre mía si es que casi me da porque no tengo movimiento tú cuidadito cuidadito aquí la ha pillado perfecto vamos a ayudarle bien, buen viaje que pegamos ahí déjame paz uy, malo qué palmas, chaval no me está yendo muy bien el joystick, tío no me hace ninguna gracia nadie ahí no me hace ninguna gracia porque ya estáis viendo me hace cosas raras esto ojito al del gancho vamos a ponernos por detrás de los minions ahí estamos vale, ese que cae el del gancho que uy, tenía que haber reaccionado más rápido para lanzarle de nuevo la primera que hace más daño aún vale, nos subimos la ulti ojo bueno, bueno, bueno bueno, claro, claro si es que ha tirado ahí ha tirado combo ha tirado la segunda la tercera cuidadito vamos a la torre chavales toma ulti tú también cuidado, tira para atrás tira para atrás tira para atrás me ha hecho el lío ay, lo ha hecho muy bien ahí maluch bueno, el push que habíamos pegado y y y y las dos torres que nos van a tirar ellos ahora si no las tres si no no, no las tres no van a ser pero esta yo creo que sí la van a tirar uy, scud que se va calentito no, pues tampoco la han tirado genial, genial, genial genial cuidado venga, vamos nos toca bueno, tú bueno, tú y encima no nos no nos stop pues va, viaje ahora, ahora a pegarle imagino que alguien habré dado uy, chaval que no tengo que ir a la curación ojito a esto vale, se muere vamos la ralentización fuera eso ahí vale, vale, vale no va mal la cosa hacen K perfecto, tú van cayendo van cayendo no los estoy pillando yo porque no controlo mucho pero van cayendo que flipas y ahí me llevo eso de gratis porque me apetecía igual que este míralo míralo, míralo tú, está loco bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno a ver si lo cazo no, tío lo esquivo vale bien, bien, bien lo he hecho bien ahí dale a esa pido la ulti vale, vale, vale vale, vale no estamos pillando ni asistencia esto, no nos da tiempo ni a pegar ojo el del gancho no, a mí no, tío me dejes ay, la ulti me la como me la comía me tenía que haber pillado reducción de enfriamiento voy a vender esto ya porque tampoco nos quedamos sin maná así que yo creo que lo podemos vender ahora mismo a ver esto se puede ganar porque se puede ganar porque vamos muy bien pero no podemos despistarnos ni cagarla demasiado porque nos nos dan la vuelta de ojo butterfly bota de reducción de enfriamiento muy bien butterfly butterfly lo está haciendo genial tú a ver si salimos podemos ayudar su hacenca que se la juega un montón uy, va a ter uy, va a ter uy, va a ter corre venga, salimos ulti no sé si le hemos dado tío no sé si no sé si le si le habré hemos dado venga, vamos que yo quiero estar en la fiesta final no, esperad bueno, bueno, bueno que caen todos tú vale, vale, vale digo, pensad que caían todos los de mi equipo mirad la vida que tienen hacenca que también muere partida que está terminada ala, se la han cargado pero bueno este está este está terminado ya pues pues bueno y Lumia primera vez que la jugamos en este en serio tío mira, si es que lo mío ojo que no va a estar terminado lo mío no es normal tú se pone con toda la gente que hay se pone a pegarme a mí a mí eso sí es que la suerte que tengo la obsesión que tienen las torres por mi Valheim MVP creo que nosotros hemos hecho 4 o 5 algo 4 o 5 y no sé cuántas asistencias a ver 4 o 5 o 6 4 o 5 o 6 pues escucha pocas veces he muerto para llevar un mago que no es mi rol y ser la primera vez yo lo dejo ahí pocas veces he muerto yo me esperaba muchas más y matar esperaba no matar a nadie bueno, sí con la ulti que es muy fácil pillar a alguien o sea, muy fácil pillar a alguien no, es muy fácil matar porque tú la tiras y vale sí, cuela, cuela bueno chavales pues espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si os ha gustado podéis suscribiros para no perderos ninguno más podéis dejar un like y me podéis decir en los comentarios si queréis que traiga más partidas en choque abismal con héroes aleatorios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós